Durante operativos realizados por fuerzas de seguridad en la colonia El Búcaro de la Zona 12, se logró la captura de siete presuntos integrantes de una banda de extorsionistas vinculada con la Mara 18. Se les acusa de varios delitos. ...en los cuales se ha detenido a siete personas indicadas de cometer extorsiones al transporte extraurbano que se dirige de la ciudad capital hacia el occidente del país. En esta ocasión los allanamientos se realizaron en el Mezquital, en Villanueva, en Villalobos y en un sector de la Zona 6 capitalina conocido como La Parroquia. Se logra la captura de Bertilia Martínez Marcos, de 51 años, Gloria Elizabeth Vázquez Matías, de 40, Álvaro Daniel Rosales Puz, de 18, Elida Max González, de 33, Carla Ivón Mancilla, de 19, Osman Arón Donis Fernández, de 26 y Leyvi Carolina Oscar Flores, de 22 años. Todos están sindicados por los delitos de asociaciones ilícitas, conspiración y obstrucción extorsiva de tránsito según la orden de aprehensión que giró el juzgado de turno en su contra. Son sindicados de pertenecer a tres ilícitas de la Mara 18 que se dedica a cometer estas extorsiones cobrando 5.000 quetzales semanales a estos transportes. Ellos en esta ocasión habían pedido un bono especial de 35 a 40.000 quetzales a los transportistas por lo que ellos denunciaron este hecho a la fuerza de tarea y se logra la captura de estas personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!